Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez que el paquete de iniciativas de reforma a las leyes secundarias en materia energética ha sido enviada al Congreso de la Unión para su discusión y reflexión, el Presidente de la República ha instruido, a efecto de que se cumpla el compromiso contraído, respecto de las preguntas que el ciudadano Alfonso Cuarón hiciera a través de diversos medios de comunicación. Estas respuestas podrán ser consultadas a partir de esta misma tarde en la página de internet reformaenergetica.gov.mx, en donde además hay amplia información respecto de esta reforma energética y desde luego podrán encontrarse ahí el texto íntegro de todas y cada una de las iniciativas que esta mañana han sido enviadas al Congreso de la Unión. La primera pregunta del señor Cuarón la cito textualmente. Dice, ¿cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustorio y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la reforma? ¿Cuál es el cronograma de esos beneficios? Concluyo la cita. Respuesta del Gobierno Federal. La reforma energética permitirá reducir los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo. A pesar de ser un país con grandes yacimientos de este combustible en el subsuelo, México estaba importando cada vez más gas natural. En 2013, por ejemplo, México importó 30% del gas natural que se consumió en el país. Pemex no estaba produciendo todo el gas natural que el país necesita por las limitaciones que imponía el modelo regulatorio que estamos cambiando. Con el modelo anterior, la producción de gas natural no podía ser llevada a cabo por el sector privado, ya que estaba prohibido en la Constitución. Esto nos llevó a una situación paradójica. Por un lado, no permitíamos que empresas particulares extrajeran gas natural en México, pero sí comprábamos gas natural a empresas privadas extranjeras en Estados Unidos y en otros países que se revende en nuestro país a un precio mayor del que tendría si se produjera en México. Adicionalmente, en los últimos años el país no desarrolló la infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos, acorde con las necesidades nacionales, lo que se tradujo en desabasto y racionamiento del gas natural, las llamadas alertas críticas, durante el año 2012 y el primer semestre del 2013. El costo de la electricidad depende en gran medida del combustible que se utiliza para generarla. La energía eléctrica que se genera con gas natural es cuatro veces más barata que cuando se utiliza el combustóleo y seis veces más económica que cuando se emplea el diésel, además de que el gas natural es un combustible más amigable con el medio ambiente. Con la reforma energética, las empresas privadas podrán producir gas natural en México, por sí solas o asociadas con Pemex, y venderlo en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio, en lugar de hacerlo al otro lado de la frontera. A partir de los nuevos cambios existirán múltiples productores de gas natural en México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos gas natural suficiente y a menor precio. Además, bajo el Programa Nacional de Infraestructura, se construirán a lo largo del sexenio 10.000 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán al país contar con una red nacional e integrada que contribuirá a transportar el gas natural a precios competitivos en beneficio de los hogares y las empresas. De esta manera, podrá utilizarse ese gas natural para sustituir el combustible y el diésel en la generación de electricidad. Ello nos permitirá reducir los costos de generación y, por tanto, también disminuir las tarifas de luz en beneficio de las familias, los comercios y las industrias mexicanas. Entre más gas natural se produzca en México, menores serán los costos de generar electricidad y, en consecuencia, se podrán reducir los recibos de luz. Con el aumento de la oferta de gas natural, también se impulsará la producción nacional de fertilizantes para beneficiar al campo mexicano. Pemex invertirá 15 mil millones de pesos para producir 480 mil toneladas de amoniaco que servirán de insumo para un millón de toneladas de urea. Esta producción ahorrará importaciones por 400 millones de dólares anuales. En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo nacional, por lo que la reforma prevé para la apertura a la inversión en refinación y de su cadena productiva para incrementar la oferta de combustibles. Además, la gasolina es subsidiada y es menester reconocer que el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo. El desil de la población con menores ingresos recibe sólo el 1.6% del subsidio, mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos concentra más del 30% del subsidio. No obstante lo anterior, la reforma nos va a permitir establecer precios máximos para los combustibles que harán que sus precios se muevan en forma parecida a los precios de otros productos. Eso contrasta con años previos, donde los precios de las gasolinas y otros combustibles crecieron entre dos y cuatro veces más que la inflación general. Como la reforma prevé abrir el sector de refinación, transporte y despacho de combustibles, estableciendo una competencia efectiva, los precios a los consumidores podrían incluso aumentar menos que los de los otros productos. En conclusión, entre los beneficios generados de la reforma energética se encuentran los siguientes. Reducción de las facturas de luz, precios de gas, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria. Cabe destacar que esta no es una reducción voluntariosa, populista o por decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de producción y de generación. Por lo tanto, ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad. Otro beneficio serán 500 mil empleos adicionales hacia 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales hacia el 2025. Un 1% adicional de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 y 2% adicional del 2025. Se aumentará la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y se evitará la importación de este insumo por 400 millones de dólares anuales. Se incrementará la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones de barriles en 2025. Y se incrementará la producción de gas natural de 5.700 millones de pies cúbicos diarios en 2013 a 8.000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10.400 millones en 2025. Concluye aquí la respuesta a la primera pregunta. Gracias. Me refiero ahora a la respuesta a la pregunta número 10 que versa sobre cómo evitar una crisis como la de 1982 o la creación de monopolios en el sector asegurando que la reforma se lleve a cabo con eficacia, sentido social y transparencia. Leo a continuación la respuesta que estará junto con el resto de las respuestas disponible en la página de internet de la Reforma Energética a partir de esta tarde. La reforma energética busca justamente evitar que se repita una crisis como la de 1982. Al respecto, hay que recordar cuáles fueron las causas de esa crisis. En ese momento, se siguió un modelo de desarrollo del sector petrolero que si bien permitió desarrollar una cantidad importante de infraestructura en el país, estuvo basado en un proceso de endeudamiento público que derivó en la crisis de la deuda de los años 80. Esa crisis hizo que se perdiera una deuda completa para el desarrollo del país. No podemos recurrir a un endeudamiento público excesivo para pretender desarrollar el país o el sector energético. Quienes argumentan que Pemex debe desarrollar el sector por sí mismo están justamente optando por el mismo modelo insostenible que llevó a la crisis de 1982. Es justamente por ello que la reforma energética propone dar la vuelta a la caída de la producción de petróleo e impulsar el desarrollo del sector, pero sin recurrir a un mayor endeudamiento público. En consecuencia, deben emplearse otros instrumentos, incluyendo el que haya una mayor participación de inversión privada que disminuya para que el Estado mexicano los costos y riesgos de la exploración y producción de crudo. Una segunda característica del modelo que se adoptó en ese momento es que era plenamente estatista y monolítico, sin ningún tipo de control ciudadano. Ese es un modelo que no es aceptable ni política ni éticamente en una sociedad democrática. Todo lo contrario, se debe de avanzar para establecer un sistema abierto con competencia intensa, total transparencia y plena rendición de cuentas. La reforma energética no está privatizando ninguna empresa ni bien público. Por el contrario, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecerán y transformarán en empresas productivas propiedad 100% del Estado con incentivos para asociarse o competir con empresas particulares bajo la estricta regulación de los órganos del Estado. La iniciativa de legislación secundaria propone dotarlas de autonomía presupuestaria, de gestión y técnica. Gozarán de un nuevo régimen fiscal mucho más competitivo y un gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, con un espíritu de apertura y para fomentar las mejores condiciones para los hogares y las empresas mexicanas, sí se plantea que ambas empresas deberán de competir. Asimismo, la recientemente fortalecida Comisión Federal de Competencia Económica asegurará que en ningún caso se genere concentración de poder de mercado. Para ello, la Comisión Federal de Competencia Económica vetará de las licitaciones que se lleven a cabo en el sector energético a cualquier participante que detente o pudiera llegar a detentar poder monopólico. Los mexicanos estamos ante una disyuntiva. O abrimos el sector energético a la participación y escrutinio de la sociedad con objeto de que se fortalezca en beneficio de todos o nos condenamos a una inmovilidad monolítica. Un modelo burocrático y al endeudamiento como única vía para financiar al sector. La decisión del constituyente permanente fue optar por el cambio basado en los principios de competencia, apertura, transparencia y responsabilidad fiscal. Muchas gracias. 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 Gracias.